Perdón con el otro video, lo que pasa es que se me acabó la pila del móvil, pero bueno, vamos a seguir escuchando y tengo una muy buena respuesta para esto. A este juego y que haya gente que tan siquiera se plantee la posibilidad de comprar el juego, me parece un insulto a la inteligencia y esto te deja ver muy claro cómo está el mundo de los videojuegos hoy en día y cómo está su comunidad. A ver, a ver, a ver, vamos a lo otro. Aquí en México, el pendejo, sí, no voy a desaprovechar la oportunidad de decirles, es un pobre pendejo. Aquí en México hay una instancia que se llama Profeco, Procuraduría Federal para el Consumidor, bla, 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 que sirve una mierda, pero que es la que vela por los intereses de los consumidores. Entonces, en fin, acaba de mencionar que se le investigó a No Man's Sky o Hello Games por el supuesto fraude, bla, bla, bla. Yo te voy a decir algo. Volvemos a la misma. Cuando una mentira se dice una y otra vez, se convierte en verdad. Supongamos que tú llegas a una comunidad y conoces a alguien y te dice, ay, mira, ahí va, ahí va la, ahí va, ahí va el leproso. Y tú lo ves y dices, pues, pues, se ve bien. Vas al otro, oiga, este, ah, déme esto, ah, sí. Oye, ¿ya viste al leproso? Y sigues y sigues y la gente lo señala y cuchichea. Oye, ¿ya viste al leproso? ¿Ya viste al leproso? No, no, no este leproso, o sea, es una metáfora, es un, es, no es una metáfora, es un ejemplo. Pero, eh, ¿ya viste al leproso? Y vas, y ya viste al leproso, y vas aquí, y vas allá, y ya viste al leproso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando te lo encuentres? A cinco metros de ti. ¡Ay, en la madre, leproso! ¿Lo conoces? No, pues, no. ¿Y por qué dices que es leproso? No mames. No, pues, es que los demás. Hello Games está establecido, me congelé, eh, Hello Games está establecido en Inglaterra, por ende, la institución que los investigó, entre comillas, volteó y dijo, está en Inglaterra, y dijo, a ver, a ver, a ver, ¿eh? ¿Perdón? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque por gente puñetas como esta, es que se ponen a investigar, pero, a ver, yo pregunto, y mi respuesta a ese estúpido comentario, ¿y dónde está esa demanda? ¿Dónde fue a comparecer Sean Murray? ¿A dónde demandaron a Hello Games? En caso de que hubiera habido una investigación previa, a ver, este Hello Games, ¿qué pasó? Ah, bueno, mira, desarrollo un juego, así, así, estoy completándolo, estoy completándolo, si eso es lo que quieren escuchar, está bien, se está completando el juego, este, no he defraudado a nadie, sigo trabajando, mira, aquí está la gente, las 24 horas, los 7 días de la semana, aquí están. Ah, bueno, ¿por qué no procedió? Porque sí es infácil hablar de dientes para afuera, no, que van a demandar y van a investigar, ¿y por qué no procedió? Digo, si ya está hablando y está haciendo su investigación, ¿por qué demonios no dice que pasó? No pasó nada, evidentemente, porque no hay nada que perseguir, duh, a ver, La gente que se quejó, la gente que se queja, en la actualidad, como este idiota, no compraron el juego, no saben de qué va el juego, no tienen ninguna puta idea de qué va el juego, No saben de qué se trata, yo les apuesto que sí, es más, les daría mi Playstation, mi pantalla y mis calzones, si en el modo más difícil, lo sacaran, llegaran a la nave, uno y dos, lograran salir del planeta, ya ni siquiera del sistema, del planeta. A ver si es cierto, no conocen el juego, no puedes opinar de algo que no sabes, y una mentira, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, se convierte en verdad. Y hay gente pendeja como esta, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Sudamérica, y gente idiota esta de España, y de México también, porque los hay aquí abundantes. Porque en todos lados hay, pero en especial estos, en especial estos, te mal informan, o sea, yo no puedo entender que no haya, en estos tiempos, que tú vayas y busques la información, no lo entiendo, como diría, de los coño, o sea, no lo entiendo, pero bueno, a ver, y si te sientes estafado, a ver, en primera, no lo compraste, porque si lo hubieras jugado, dirías, oye, está bueno el jueguito, está entretenidón, tiene lo suyo, no es la panacea, ni viene a cambiar la historia del mundo, ni es la segunda venida del Cristo, pero es un juego bueno y decente, entretenido, que después de un año lo sigo jugando, que como tengo un trabajo, pues, ya no lo juego tanto como quisiera, no me dedico a hacer videos como este idiota todos los días, pero, ¿de qué estás hablando, cabrón? O sea, si alguien se siente estafado, si alguien, o sea, los estafados son los que no lo han comprado, y si lo compraste, y no era lo que tú esperabas, perdóname, pero qué bueno por pendejo, ¿por qué información había? Había información desde hace un año antes de que saliera el juego, ¿para qué quieres un multiplayer? O sea, está Battlefield, está Battlefront, hay miles de juegos, no miles, hay cientos de juegos que son multiplayer, ¿por qué quieres otro más? ¿Por qué no quieres una experiencia personal gratificante que te distraiga? O sea, ¿qué vas a hacer con...? Yo no lo voy a entender. A ver, iba a haber un multiplayer en No Man's Sky, y el día que lo haya, yo no voy a entender qué interacción puedo tener con alguien que tiene lo mismo que yo. Y que si me lo quita, lo recupero enseguida. ¿Y qué? ¿Me va a acompañar en mi viaje? En más de 300 transposiciones, de viajes entre estrellas, más de 300 veces me va a acompañar, o sea, no mames, por Dios. O sea, si tú compras algo y no te informas, eres un pendejo. Sea lo que sea, sean discos, sean zapatos, sea un videojuego, si no te informas de qué chingados estás comprando, no te quejes. O sea, mi pantalla, es un LG. En la caja, en la cajota decía 55 pulgadas, es de 55 pulgadas afortunadamente, decía Ultra HD 4K, no es 4K. Es Ultra HD con HDR. Y yo me puse a investigar los specs y las características, las características de la televisión. Dije, bueno, está bien. Y al precio que estaba, ¡uh, genial! Pero si yo vengo y, ¡ay, pues no es 4K porque no veo 4K! O sea, si escala, le hacen falta 200 pixeles para que sea 4K. Entonces, ¡qué pendejo! Hoy no tiene entradas AVG. ¡Ah, pues qué pendejo! Pero bueno. A ver, señor GinoGamerWC, síganos instruyendo. Las compañías es un chollazo de cojones. El día de lanzamiento de un juego importante te lo cuelan a 70 euros por un contenido que no va... No sé por qué se los vendan a 70 euros. Lo sigo diciendo. Supongo que tienen economías muy efervescentes allá en España. Y le meten tal cantidad... La comunidad europea. La comunidad europea. No en España. ...de publicidad y promesas que lo hace llegar a cualquier rincón de internet. Incluso a sitios que no están orientados a videojuegos. Porque en el caso de No Man's Sky, anda que no tuvimos noticias en periódicos, por ejemplo, generales de noticias del mundo en general. Que nunca hablan de videojuegos. Teníamos día sí y día también noticias de No Man's Sky intentando vendérnoslo. Todas las páginas le han estado lamiendo el culo. Y todavía recuerdo análisis de su lanzamiento en los cuales nos encontramos notas de ochos, ochos y medios y nueves a este No Man's Sky de salir. A ver, yo no le puedo dar una calificación. Y lo dije en un video al principio. Yo no le puedo dar una calificación a No Man's Sky porque nunca había jugado a algo así. ¿Calificación en qué? ¿En qué lo vas a comparar? Uncharted 4 es un 9. Por su final asqueroso. God of War 3 es una asquerosa... Es una pincha asquerosidad. Es un 7. Ni era autómata. Es un 10. A pesar de que su final... Me hubiera gustado algo más feliz. Pero el juego es una tragedia griega. Pero es un 10. O sea, mi forma de verlo. Pero ¿por qué me voy a basar en lo que otros digan? O sea, si este idiota sube gameplays acabándolo y jugándolo y dice ¿sabes qué es una mierda? Pues bueno, no te gustó. Es válido. Pero ni lo jugó. O sea, su idioteza era... ¡Ay, hay los mismos elementos en todos los planetas! Te vas a regresar 70 planetas para conseguir heridio o plutonio. Porque en los demás no hay. Novedad. O sea, este güey se merece el premio de Donovio al año. O sea, no bueno. Ida, señores de lanzamiento. Cuando todos sabemos cómo salió a una... Ok. Ya sabemos cómo salió. Salió mocho. Salió chueco. Salió vacío. Y se está haciendo contenido. ¿Por qué este pendejo no es capaz de decir? ¿Por qué? ¿Por qué en su afán de seguir tirando mierda contra Sony? Contra todo lo que se mueva de Sony. ¿Por qué no son capaces de decir? Por las prisas de Sony, por los contratos, por los tiempos, por las fechas, se sacó un juego. Como se haya sacado, no salió roto. ¿Por qué un mes después se siguió trabajando y se dio una actualización día uno? Y te lo decía Sean Murray. Por favor, descárgate. Juega para el juego. Si te lo descargas, descárgate la actualización también. Ahora, ¿por qué si se hacen mejoras? ¿Por qué si se complementa el juego? ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué simplemente decir? Ay, es que los robaron. Ay, es que se les estafó. Es que, a ver, no eres capaz de decir. La cagaron, pero se callaron y se pusieron a trabajar. Y ahí está el resultado. Por lo tanto, yo recomendaría que le dieras un vistazo nuevamente a No Man's Sky. ¿Por qué no lo dicen? ¿Sabes por qué? Porque es gente con mierda en la cabeza. Y tú vas a ser igual si no investigas. Si no te haces un criterio, todo te puede gustar o no. La comida, lo vuelvo a repetir. La comida, zapatos, música, películas, videos, videojuegos. Si tú no experimentas, no puedes decir que es una mierda. Y si no eres capaz, no puedes decir que es una mierda. Pero si después de jugarlo y ver que tiene posibilidades, tú no eres capaz. De decir, esto tiene posibilidades y pinta bien. Y se los recomendaría. Y ahora que gracias a la mala leche que se le dio, bajó el precio. Cúmprenlo en formato físico. Descárguense todo lo que se tengan que descargar. Y juéguenlo. Acábenlo en modo normal. Y si no les gusta, qué bueno. Pero en una mierda no va a ser. Porque es bien fácil llenarse el hocico de pendejadas. O sea, esta es la viva prueba de que si tú quieres seguir siendo un pusilánime, sigue viendo estos videos. Sigue viendo esta gente que no se instruye, que no juega, que no investiga, que dice lo que les conviene y que entre ellos se reciclan las estupideces. Porque no hay más. O sea, ¿qué más? Pero bueno. Es gente que no es capaz de aceptar y decir, ¿saben qué? Qué bueno que Hello Games no dejó a la deriva a los que lo compraron. Qué bueno que tuvo la fe. Qué bueno que tuvo la voluntad de seguir hacia adelante. De no perder el prestigio como empresa desarrolladora de videojuegos. Y qué bueno que sacaron algo a flote. Están sacando el barco a flote. Y no son capaces de decirlo. Porque tienen mierda en la cabeza. Y hay gente que se opina igual que este idiota y que es Zelandia. ¿Por qué? Porque no buscan. Porque se siguen dejando llevar. Porque te puede gustar algo o no te puede gustar. Pero si no lo pruebas, no hables. O sea, en serio. Sí, hubo páginas que tuvieron la poca vergüenza de darle un sobresaliente al juego. Y un año después hay gente que vuelve a cometer el mismo error de creerse lo que dicen estas páginas. Es para fliparlo. Esto es lo único que tienes que hacer hoy en día para que tu juego sea un exitazo. Da exactamente igual la calidad. Puede ser la mayor mierda del mundo que si le metes una publicidad abismal y lo vendes como que va a ser la nueva venida de Cristo. Tu juego va a ser un exitazo. Y es que encima va a ser defendido por... ¿Eso fue casualidad? Realmente fue casualidad. No, no. Pero es a lo que voy. O sea... No es capaz. O sea, esa gente... Para esta gente, Xbox. Para esta gente, Nintendo, es lo mejor. PlayStation es lo peor. Y seguimos cuatro consolas después. Cuatro generaciones después y seguimos. Un sector importante de gente. Todavía me acuerdo de páginas como Polygon, que el día del lanzamiento nos intentaban vender que había salido un parche en No Man's Sky que cambiaba por completo el juego, que lo hacía mejorar en absolutamente todos los apartados. Y que gracias a este parche el juego llegaba aún sobresaliente. ¡Hostias! No se cansan de engañar a la gente. Y es una verdadera pena, porque en términos generales hay una gran cantidad de público que pica el anzuelo. Y se gastan la pasta en productos como este No Man's Sky para darse cuenta, una vez que se ponen a jugarlo, que han tirado el dinero. Ya sabéis que siempre... Volvemos a la misma. Hay información desde...